Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo canal. Vamos a hablar un poquito del de X-Cross Legends, que tenemos expansión para la semana que viene y aún no os he traído nada. Vamos a hablar de la Guerra de Alianzas, la nueva expansión que ya le iba tocando, que necesitaba el juego de una revitalización desde hace bastante tiempo, por lo menos para mi gusto. Y es una expansión que tiene cierta buena pinta, la verdad, que nos traen para ahora, para el mes de... O sea, para el mes, para la semana que viene, para el día 15 de abril concretamente. En el que disfrutaremos de nuevas mecánicas, nuevas cartas y nuevas combinaciones de tres colores. Lo cual, pues, ¿qué queréis que os diga mal? No pinta el asunto. No pinta nada mal. Entonces, como hago siempre en estos casos, veremos las cartas que han salido hasta la fecha en... Las cartas que han salido hasta la fecha en Legends Decks. Os las voy contando un poco. Y después espero vuestros comentarios a ver qué cartas os gustan, cuáles no os gustan. Saldrán más cartas de aquí al lunes. Intentaré traer una segunda parte de spoilers para ver las que faltan, pero no prometo nada. Veo complicado poder hacer algún vídeo antes del lunes. Pero bueno, a ver si saco tiempo y podemos hacer un repaso completo. De un momento vamos a ver las que hay. Bueno, primero, ¿qué nos trae la expansión? He dicho nuevas combinaciones tricolor. Pues de las nuevas combinaciones tricolor tenemos... Yo creo que son las que faltaban, no las he contado, pero creo que ya tenemos todo. En el que tenemos el Daggerfall Comvenant, la alianza de asalto de la daga, rojo, azul, violeta. Tenemos el dominio de Almer, los altos elfos, azul, amarillo, verde. Tenemos el Ebonherpac, no sé muy bien cómo se va a traducir eso. Rojo, morado y verde. Tenemos el Imperio, con amarillo, verde y morado. Y tenemos Guildsworld, que tampoco sé muy bien cómo es la traducción en base al lore del Scrolls. Rojo, azul y amarillo. Entonces, tenemos esto, más nuevas mecánicas. Y yo, la verdad, que a mí la combinación verde, morado y rojo es algo que lleva tiempo deseando. Poder meter ramp, o sea, es el mejor ramp posible. Eso de acelerar magia máxima, que ya sabes que siempre me ha gustado bastante, pues tenemos ahí una buena combinación. Entonces, vamos a ir viendo las cartas. Tenemos nuevas habilidades, que os cuento así previamente. Previamente, que no sé si las tengo bien pilladas, porque he buscado información en inglés, en los comentarios aquí en la YesDays y demás, que no he visto mucho y las he traducido como he podido. Tenemos Movilizar, Movilize, o Movilice, o como coño se pronuncie. Juegas el objeto de una criatura, o bien en una criatura, y si no tienes criaturas o lo tiras directamente al campo de batalla, creas un recluto 1-1 y le pones el objeto encima. Es un rasgo de objetos. Tenemos Empower, que supongo que lo deducirán a algo así como Fortalecer, que cada vez que ganas a un oponente este turno, creo que funciona así, ganas la bonificación de Empower. Es decir, hay cartas que tienen Empower más 1. Pues si le pegas 3 veces al rival, pues será un más 3 que haga tu acción. Empower es un rasgo de acciones, por lo que he estado viendo. Luego está Veteran, Veterano, que se dispara una vez que una energía de Veterano ataca y sobrevive, entonces dispara la habilidad. Es una habilidad de un solo uso. Luego está Expertise, que supongo que sea Pericia, Experiencia, que se dispara a la que abre el turno si has jugado una acción, objeto o apoyo. Entonces, vamos a ver las cartitas nuevas que tenemos, que ya hay una buena cantidad. Vale, tenemos Dominion o Atam. Aquí, empezamos con la temática del Dominion de Atmer. Estas son como las que salieron en Casas de Morrubin. Por 1, 1, 2, 2. Si tú tienes una carta amarilla en juego, gana absorción. Si tienes una carta azul en juego, haces 2 de daño a tu oponente. Es por 1, 1, 2, 2. Yo no suena bien estadísticamente. Para mazos así de tipo agresivo, azul, amarillo y verde, así tipo tokens, puede estar bastante bien. Poner por 1, 1, 2, 2 con absorción y que encima le tira 2 a la cabeza al oponente. Para cargar este daño, puede estar bien. Es una común, en el que te lo en cuenta. Tampoco es una carta desequilibrante, pero tiene unas estadísticas, pues, decentes, la verdad. Bastante decentes. Veremos si se juega. Vale. Almer Flameslinger. Por 2 tenemos un 1, 3. Tiene custodia y al principio de tu turno hace un punto de daño al oponente. Es decir, esto es para ir a saco. Esto es para full agro a la cabeza y vamos a saco. Veremos cómo resultan estas mecánicas. O sea, poder se pueden probar cositas. Son comunes, hay que tenerlo en cuenta. No son cartas decisivas, pero bueno. Aportan para las mecánicas agresivas. Vale. Fantasma, salto a la... Zaggerfall Phantom. Por 2 tenemos un 2, 2. Tricolor. Rojo, azul, morado. Es una poco común. Una infrecuente. No sé cómo se definen aquí. Una rara. No me acuerdo de la palabra clave para las azules. Último aliento devuelve un objeto equipado en el fantasmita a tu mano. Es decir, para mazos de objetos, básicamente. Además, la combinación rojo-azul-morado como que pide abusar de los objetos, de mecánicas de jardinero, maestro de arma, esas cositas. Si muere uno de los objetos que tiene, lo volvemos a la mano. No sé si... Supongo que lo elegimos nosotros, porque no especifica el azar. Si hay varios objetos, supongo que podemos elegir qué objeto nos quedamos a la mano. Pero no lo sé. Habrá que verlo. Puede ser de chicha para los mazos de objetos, pero lo veremos. Vale. Guildsword, Aprendiz. Aprendí de la facción esta, vamos. Rojo, azul, amarillo. Por 2, 1, 2. Profecía. Guardia. Invocación. Robo una carta. Bueno. Da robo. Todo lo que sea da robo sin unas estadísticas demasiado malas, a mí me parece que no está mal. Pero bueno, es así algo flojete. Y en rojo, la combinación rojo-amarillo y unas mecánicas de robo brutales, pero brutales, con el asalto al cruzado, con el decant real. No me parece que sea una clase, una combinación de con los que robe mal, como para necesitar esta adquisición. Pero, veremos. Yo no la, sobre el papel no la veo tampoco demasiado jugable, porque tiene demasiada competencia. Vale. Guildsword, Revitalizier. Por 2, 1, 5. Pericia. Ganas 2 de salud. Quedamos que pericia era que si jugamos una acción objeto apoyo, se dispara la vida hasta el final del turno. Entonces, nos da 2 de vida. Pero mazos de acciones de control. No sé. No me... Me deja frío. Hombre, si le damos guardia, pues molestamos a los abro un poquito. Pero a mí me dejó un poco frío esta carta. Pero puede que después, en combinaciones de muchas acciones, pues pueda tener algo que decir. Pero no me... No me convence. Vale. Por 2. Imperial aquí. 2, 2, 2. Último aliento. Si tú tienes otra criatura en cada calle. Una criatura en cada calle. Invocación. 1, 1. En cada... Un recluto 1, 1. En cada calle. Si invocamos. Perdón. Es decir. Cuando muere, si tenemos criaturas en ambos lados de la calle, pues... Ponemos en cada calle un 1, 1. Para tokens. Puede ser jugable para tokens, pero sin más. Salve it. Por 2. Elige un objeto en tu pila de escartes. Róbalo. Y todos los objetos con el mismo nombre de tu pila de escartes. Más mecánica de objetos. Como hay que pensar que solo llevamos 3 copias. Bueno. 3 copias. El señor jardinero hace unos duplicados cojonudos. Puede estar bien para combinar con los jardineros, la verdad. Puede abrir bastante el horizonte de ese tipo de mazos. Channeled Storm. Hace 3 de daño a una criatura. Empower más 1 de daño. Esto es lo que os decía. O sea, si le hemos pegado al rival varias veces. Tal como he entendido. Si me equivoco en alguna de estas habilidades y tenéis más información, por favor, comentad. Y corregidme sin problema. Si le hacemos daño al rival. Va ganando más 1, más 1. Y por 3 podemos tener un matabichos de 6, 7. También puede estar bien. Lo que pasa es que, claro. Si en power la estoy entendiendo bien y es hacer daño al rival. Hombre. Para un mazo midrange puede estar bien. Cositas de acciones. Puede no estar demasiado mal. Desde luego, por 3 podemos tener un removal. Podemos matar cosas de 6 de resistencia con un coste 3. Lo cual estaría bastante bien a nivel de valor. Covenant May. Profecía. Movilizar. Es lo que os decía. La podemos jugar sin equipársela a ninguna criatura. Entonces se creará un recluta 1, 1 para que se equipe con esto. Y le da guardia. Y es un más 1, más 3. Y tiene profecía. Joder pues. Vamos a ver. Por 3 ponemos un 2, 4 con guardia. Por 3 ponemos un 2, 4 con guardia. Pues no me parece que está demasiado mal. Y encima entra con profecía. No me parece que esté nada mal este objeto. Vale. Dominion Battle Rift. Por 3, 3, 3. Absorción, invocación, último aliento y asesinar. Joder. Tiene el paquete completo. Uno daño al oponente. O sea. La jugamos. Uno daño al oponente. Último aliento. Uno de... Le quito uno de daño al oponente. Asesinar. Mate una criatura. Uno daño al oponente. Menos mal que no le han puesto pilfer. Que no le han puesto hurto. Porque entonces ya... Entonces ya pagué y vámonos si hacen eso. Otra carta de corte agresivo. O sea. Esta combinación azul, amarillo o verde. Parece que la van a enfocar a full agro. Parece. Bueno. Igual también alguna mecanica. Mecanica de asesinar. Pero... Pero yo creo que le va a faltar color a las criaturas para jugar a asesinar con esta combinación. Yo creo que va a ser una muy buena combinación para ir a la cabeza. Vale. Doomer tío. Por 3. 1, 4. Carga. Veterano más 2, 0. Quedamos que veterano se activa una vez. Solo una vez. Si la criatura ataca. Y... Sobrevive. Entonces. Pegamos con 1, 4. Y si sobrevive se convierte en un 3, 4. Un poco lenta. Vale. Luminous Shards. En lanzas luminosas, supongo. Algo así. Por 3, destruye una criatura con 1 de poder o menos. De poder de fuerza. Y con Empower. Aumenta... Aumenta la fuerza. O sea. Si sacamos... Si pegamos una vez al rival. Tenemos... Matamos por 3. Una bicha. Una bicha. Un bicho de fuerza 2. Una bicha. Puede ser también. Si pegamos 3 veces. Mataremos a una criatura de fuerza 3. Pegamos 4 veces. Siempre y cuando haya entendido bien Empower. Además se resetea cada turno en Empower. Cosa lógica. Si no sería demasiado bruto. Vale. Steel Eyes. Visionario. Visionario ojo de acero o algo así. Por 3 son 2, 4. Veterano. Establece cada criatura aliada. El poder de cada criatura aliada igual a su salud. O sea. Si esto pega. Establece el poder de cada criatura aliada igual a su salud. Es decir. Para mazos tipo guardia. Con buen culo. Pues ni tan mal. Es decir. Para mazos de resistencia medio controleros. Con muchas guardias. Guardias 3-6. El escorpión. El escorpión 3-6. El defensor de la colmena. Entonces. Puede dopar a nuestros bichos. Puede ser interesante. Transitus Shrine. O sea. Santuario o capilla de transitus. Mientras tú tienes una criatura en cada calle. Tus cartas cuestan uno menos. Interesante. Lo mismo. Mazo de tokens. Amarillo o violeta. Se puede hacer una buena cosa de tokens. Y se puede acelerar. O mazos así. Con criaturas que sean difíciles de matar. Así un poco más controleros. O mis rechazo así más lentos. Que te permite acelerarlos. Puede no estar mal. Legion 0-templar. Por 4-1-2-5. Estadísticamente muy descompensado. Guardia. Invocación. Si tienes otra criatura en cada calle. Más 0-3. Se podría convertir en un 2-8. Por coste 4. O sea. Casi más bestia que el defensor de la colmena. Pero es un poco circunstancial. 4-1-2-5 es bastante con guardia. 1-2-5 es bastante flojo. Le faltan dos puntos en comparación con el defensor de la colmena. No sé. No creo que se llegue a jugar. Hombre. Un 2-8 molesta bastante. Pero. Un mazo tipo tokens tampoco quieres un 2-8. Si es cierto. Puede ser interesante en mazos baratos. Para mazos baratos así. Para la gente de poca colección. Si es una. Siendo común. Si es una carta que puede incordiar. Pero tampoco la veo. Que vaya a haber mucho juego. Pact. Shield. Barter. Por 4-1-3-5. Veterano. Las acciones de tu oponente cuesta en 4 más. El siguiente turno. Joder. Vaya puteo. Si esto entra con una carga de una pedra de mundo. Os vaya puteo. O le metemos al rival. El siguiente turno. 4 más. Es decir. Tirar una jabalina. 9 de coste. Tirar un relámpago. 8 de coste. Tirar una furia del alba. 12 de coste. Tirar una tormenta. 10 de coste. Y cuando jugamos. Cosas medianamente agresivas contra control. Ese turno que ganas contra el removal de área. Significa media partida. Puede estar bien. Puede estar bien. 4-1-4-4. 4-1-4-4. 4-1-4-4. Cuando una criatura aliada equipa un objeto. Hace un daño al oponente. Venga. Más madera para los objetos. Se van a poner los objetos finos. Varen aquilarios. Tenemos por 4-1-4-6. Que cuando una se rompe ganamos 5 vidas. Y robamos una carta. Sin más. A ver. La habilidad no es mala. Pero es que por 4-1-4-6. No tiene guardia. No tiene nada más. No ofrece nada más. Que si nos pegan. Nos ayuda. Bueno. Nos puede ayudar. Retrasamos un poco la agonía. Para mazos de control. Así especialmente lentos. En metasacros. Quizás. Pero tampoco me. Tampoco me entusiasma. Dark Anchor. Por 5-1-0-8. Tus daedras cuestan 1-1-1. Cuando robas una criatura. La transformas en un daedra aleatorio. Venga. El Memedek. Básicamente. Como se suele decir en estos casos. Esto es Memedek. Mazo de daedras. A full. Y que sea lo que Dios quiera. Eso sí. Te cuestan 1-1. A mí no me acaba de gustar. Pero seguro que va a haber quien pruebe mazos de esto. Este tipo de mazos no me acaban de hacerse especial gracia. Fighters Guild Elite. Elite del gremio de guerreros. Por 5-1-2-2. Estadísticamente es aberrante. Pericia. Se convierte en un 4-4. O sea. Hostia. Claro. Vale. Pericia. Se dispara. Acaba el turno. Si has jugado una acción. Objeto o apoyo. Es por 5-1-2-2. Pero como le pongamos un objeto. Imaginaos que en el turno 6. O 5 con magia. Jugamos esto. 2-2. Le ponemos la daga 2-2. La daga de acero. Estamos poniendo por 6. Un 8-8. Y el siguiente turno puede ser un 16-16. Cuidadito. Golorco. Que los efectos bolas de nieve. Buenos días. No es efecto bola de nieve. Eso es efecto avalancha directamente. Puede estar divertido. Llorum de Skull King. Ya el nombre y todo. Tiene una pinta de vikingo que da gusto. De la combinación rojo-verde-violeta. Del pack Ebonheart. Por 5-1-5-5 es inmune a silenciar. Criaturas aliadas cuestan 1-. Las criaturas enemigas cuestan 1-. Pues me parece interesante. ¿Qué queréis que os diga? No te lo pueden silenciar. No reduce el coste de nuestras criaturas. Esto en un mazo ramp lo meto sí o sí. O sea, para probar un mazo ramp con rojo, morado y verde. Este señor va a entrar sí o sí. Y es eso. O sea, fastidiamos el tempo del rival y mejoramos el nuestro. Contra mazos agro puede ser divertido. Bueno, mazos agro. Contra todo mazo con un abuso de acciones puede ser muy divertido este señor. Vale. Orsinium Forge. La fragua de Orsinium. Por 5-1-5. Equipo de tres usos que equipa a una criatura con un plate Orsinium más uno más uno. Entonces se incrementa el poder y la salud de los objetos que va equipando en uno. Es decir, que podría equipar hasta un 3-3. Hombre, sí, si lo combinamos con rollo mazo de objetos donde lo podemos jugar tres o cuatro veces, pues, con el combo de los apoyos, pues, sí. Pero, o sea, tampoco me acaba de entusiasmar, por muy legendaria que sea. Me parece horripilantemente lenta, pero bueno. Spoils of War. Por 5 roba dos cartas. En Power cuesta uno menos. Es decir, que podemos conseguir robar un par de cartas por coste 1, 2, 3, por menor coste. Si se le... Para mazos muy agro puedo estar bien. Porque un mazo así tipo tokens que tengamos cuatro bichos, le pegamos cinco veces al rival, aunque sea 1-1. De forma gratuita robamos dos cartas. Un par de copias pueden tener su cabida. Vale. Staff of Ice. Vara de hielo, bastón de hielo. Por 5, profecía. Movilizar. Más uno, más uno. Invocación, hace dos de daño. No me acaba de gustar un pimiento, pero bueno. Combinado con el jardineros te hace una... Te puedo hacer un destrozo a nivel tormentas de rámpago, pero... O sea, o tormentas de hielo, pero... Me deja frío del principio, pero bueno. Podría llegar a sacarse el partido, que es un coste 5, lo voy muy caro. Un coste 4 estaría mejor. Obispo of the hour. Obispo de la hora. Por 6, un 5-5. Invocación, si tienes otra criatura en cada calle, da a la primera criatura de tu baraja, más 5-5. Estas mecánicas, a mí esta mecánica de dopar la primera criatura de tu baraja es que me parece jodidamente lenta. Evidentemente te puede salir un pepinaco, pero que me parece demasiado lenta. A mí me gusta mucho el tempo y no... Me gusta jugar muy tempo, muy... Llevar siempre ese plus de iniciativa. Estas cartas, además el factor random, a mí me dejan frío. Cibia-Tarno, como sea. Por 6, un 4-4. Otras criaturas aliadas en esta calle... Las otras criaturas aliadas en esta calle tienen guardia. Al final de tu turno, invoca un recluto 1-1 en cada calle. Venga, más tokens. Vamos a llenar la mesa. No me parece una mala carta, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Esta no me parece mala carta, aunque tengo un coste un poco alto. Vale. Es un poco la mecánica de... De Reina Venecia. Claro, Reina Venecia entra antes, lo cual te puede salvar el culo antes contra Mazo Sacro. Y además Reina Venecia tiene absorción. Esta es un poquillo más lenta, pero bueno. Veremos cómo resulta esta combinación amarillo-verde-violeta y a ver qué permite esta carta. No me parece demasiado mala. Vale. Liris Titanborn. Atención a lo que viene aquí, que usted ya lo había visto. Por 6-1-5-5, al principio de tu turno, destruye toda... Destruye la... La primera runa de tu oponente. Así, como lo veis. Al principio de tu turno. Al principio de tu turno, le jodimos una runa al oponente, que entiendo que activa profecía, pero es que es cojonudo que la profecía se activa al principio de nuestro turno. Porque ya podemos jugar con miedo a una runa menos y adaptando nuestro turno a lo que no ha salido de esa profecía. O sea, me parece bestial esta carta. O sea, me parece muy, muy buena. Debilitar. Da a todas las criaturas 2-2. Y tiene el roito Empower. Para mazos, rollo... Para mazo rollo Ramp, en el que nos preocupe que el rival llene más la mesa que nosotros, o en mazo de acciones. Esto del Empower, veremos si Liandril no vuelve a reinar en el meta como reinó hace mucho tiempo, en los orígenes del X-Cose Legends, la señorita Liandril. No soy un amante de los mazos de acciones, pero... Estoy viendo que ya en la conterana y demás ya le metieron bastante chicha en casas de Morguin. Con este empujoncito igual volvemos a ver mazos muy full acciones con Liandril, o Acathos, o estas cositas. Pueden no estar mal. Mazos así tipo Ramp, donde podemos llegar a 7 bien. Un Scout, por ejemplo, Ramp. Pienso un Scout Ramp que no tiene... Que no tiene así... Mucho removal. Mazos así más de acciones. No me parece que pueda ser una mala alternativa. Saizaham. Por 7, un 6, 3. Immune to Wounded. Entiendo muy bien qué significa Immune to Wounded. Wounded es la mecánica de... Ah, vale. Entiendo que será inmune a criaturas heridas. O sea, si son criaturas del rival que le hemos dado un punto de daño, está a menos uno, menos uno. Este señor es inmune. A ver si me podéis arrojar más luz a esto. Pero entiendo que es eso. Immune a las criaturas heridas del oponente. O sea que el oponente puede ser difícil matarlo. Invocación da a las criaturas enemigas menos uno o menos uno. Sí, tiene sentido. O sea, vamos menos uno o menos uno. Las criaturas del rival no le pueden hacer daño. Es un coste 7. Es un poco extraña esta carta. No sé cómo puede encajar en arqueros, lalu o similares con... Mazos de... Que puedan jugar mecánicas de Virda. Goz. No lo sé. Es un 6, 3. Me deja un poco... No sé. Me deja un poco que... Por un momento os parece una mierda. Por un momento os parece que puede tener algo de uso. Pero no me... No acabo yo de ubicar a este señor. Vale. Convenant Masterpiece. Rojo, azul, morado. La clase de los objetos por excelencia. Por 8, movilizar, perforación, regeneración, guardia, custodia, más 3, más 3. Solo un problema. Es un coste 8. Que sí, que le pones esto a un maníaco. Le pones esto a un maníaco y son 3, 3. Más un rasgo 4, 5, 6. Es un más 7, más 7. Te quedas al maníaco, al maníac jack. Pero... A mí no me gusta un pimiento. Pero bueno, igual una copia, así a modo finisher por las burradas que hace, en un mazo de objetos puede caber. Pero no veo más que ser una copia por meter algo. No me acaba de... A mí no me acaba de gustar, es demasiado caro. Y mirad quién tenemos aquí. Señor Manimarco. Mi amigo Manimarco, rey de los gusanos, que lleva suspirando por esta carta desde la salida del sirviente del rey gusano, estará dando palmas con las orejas. Supongo que va a coger el juego con ganas, aparte de la próxima expansión, y va a ser la primera carta que se craftee, porque es un amante del lore de esta carta. Señor Manimarco, por 10, un 6, 6. Invocación. Invoca una criatura de la pila de descartes del oponente. Me parece bastante interesante, la verdad, para un mazo que juego los cementerios. Y mazos así de control de criaturas, los clásicos tipo rampo, o mazos de control de morado, me parece que esto lo van a jugar. Porque eso de... Lo invocas, y te traes una carta de cementerio del rival, por mucho que sea un mazo muy agro y tenga muchas criaturas mierda, por mucho que sea un mazo de control y tenga pocas criaturas, o sea, es un recurso. Es un recurso que te va a dar este señor. Por coste 10, ya pones un 6, 6. Es una criatura decente, y una que te pueda salvar el culo en un momento adecuado. Pero a mí me parece un cartonazo, o sea, sinceramente esto me parece muy buena carta. Y por último tenemos a Banus Galerion, por 11, un 3, 3. Pero que tiene la habilidad de Sterpais, Expertais, de pericia, de experiencia. Hace 3 de daño, tú ganas 3 de vida y robas 3 cartas, ojito. Lo que pasa es que está en una clase que no sé cómo va a disponer esta clase de mecánicas de control. No lo sé, es un coste 11, es muy bestia. Es muy bestia el coste 11, y más en la clase que estamos. Si fuese una clase de morado, con morado os diría que podría ser un más en cualquier opción de control. Pero aquí, una Telvani, por ejemplo. En una Telvani esto sería bestial. Pero sencillamente bestial, porque podríamos rampear, acelerar nuestra magia, jugarlo antes. Y en un turno hacemos 3 de daño a lo que queremos. Ganamos 3 vidas y robamos 3 cartas. Y esto lo podemos activar una vez por turno. Es que el problema que tienes es que es un coste 11. La habilidad es cojonuda, o sea, la habilidad es brutalmente cojonuda, pero es un coste 11. Es un coste 11 en una combinación de colores que a mí no me acaba de gustar un coste 11 en esta combinación de colores. El tiempo dirá, el tiempo me dará o me quitará la razón. A mí me preocupa el coste, el efecto me parece cojonudo, pero el coste es que no... El coste es que no, no puedo con el coste de esta carta. Y nada, vamos a ir dejando por aquí. Esto es todo lo que hay. Vienen nuevas mecánicas, viene un horizonte decente en Legends. Por cierto, viene un nuevo tablero de juego. A ver si os puedo... A ver si os puedo encontrar la... La imagen, bueno no. Pues no voy a tardar mucho ahora no sé dónde buscar. Hay un nuevo tablero de juego que lo vi por ahí, creo que lo compartieron. Lo compartió Blessed Player en el Facebook de la comunidad. Es un tablero precioso que vuelve a la esencia del juego. Parece que esta expansión puede revitalizar el juego. Soy moderadamente optimista. El problema es que ya el juego tiene dos años y ha sufrido. Ha sufrido muchas cosas el juego. Todo el trabajo del reward, mucha gente que se habrá perdido para el juego en ese momento es decidir recuperarla. Pero bueno, a ver si vuelve... Y yo también vuelvo con ganas al juego. Que desde luego la expansión está interesante para... Tiene cositas interesantes y todo que sea sabia, nueva, viene bien. A ver si os puedo traer un... Intentaré traeros una segunda parte de spoiler. El día antes, el domingo, no prometo nada. Y si no, pues a ver si hago un opening pack el día que salga. Aunque el opening pack no va a ser lo más... El día que salgo que siguen no va a ser lo más brillante del mundo. A ver si os lo puedo hacer de 20 sobres, aunque sea. Que como he jugado muy poco a leñes, llevaba mucho tiempo sin jugar, pues no... No tengo ese farmeo de otras épocas. Ese opening pack de 100 sobres que os hice en Casas de Morwin fue bastante épico. Pero bueno, a tanto no vamos a dar llegado. A ver lo que podemos ir trayendo. Lo dicho, espero vuestros comentarios. ¿Qué cartas os gustan? ¿Cuáles no? ¿Qué opináis de las nuevas mecánicas? El Mr.Pice Expertise me parece una mecánica bastante interesante. En Power me parece que puedes relanzar los mazos de acciones. Veteran quizás es la que menos me guste. Porque puede pasar un turno hasta que la activemos si es demasiado lenta. Aunque interesante si podemos darle carga a nuestras criaturas. Immobilize en los mazos de objetos tiene una cosa buena. Que a veces con los mazos de objetos te quedabas con objetos en manos sin criaturas en las que ponerlos. Tú le puedes sacar algo de partido. Pero tampoco me parece una habilidad floja. Yo creo que el orden sería Expertise, Empower, Mobilize o Veteran. No tengo claro. Ese sería mi ranking de rasgos. A ver qué opináis vosotros. Vamos a dejarlo por aquí. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!